El Cine Teatro Balboa acogerá los días 3 y 4 de enero el ya tradicional espectáculo que viene organizando durante la Navidad la Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo de la Veracruz y que en esta edición estará a cargo de la Asociación Cultural La Trupe. Sus integrantes pondrán en escena su espectáculo Truppelandia con cantantes en directo, bailarines, magia, fantasía y canciones muy conocidas no sólo por el público infantil sino también por los mayores. Esa labor social tan importante y que tanta falta nos hace en los días que vivimos estos tiempos tan difíciles, pedimos la colaboración de todo el mundo queremos ofrecer un gran espectáculo y para ello, para esos fines sociales para seguir colaborando con Cáritas, seguir colaborando con Cruz Roja seguir ayudando a esa gente que con tristeza y con desaliento se arriman a nosotros para pedir ayuda, que no nos creamos qué es lo que vemos por ahí fuera que lo tenemos dentro, que lo tenemos en casa, que lo tenemos muy cerquita y tenemos que abrir nuestro corazón a toda esta gente que nos pide ayuda de una manera leal y no hay mejor manera en estas fechas de Navidad, en estas fechas solidarias que ofrecer un gran espectáculo a niños y grandes porque va a ser, que ahora nos lo van a contar un espectáculo maravilloso para niños y grandes que nos abran ese corazón que sabemos que lo tenemos dentro y que nos lo abran estas fechas tan importantes El hecho de haber tenido esos ensayos generales tan buenos con público en directo va a valer muy mucho para la puesta nacional aquí en Jerez de los Caballeros como bien dice Toñi, nosotros también aportamos nuestro granito de arena y nos llamaron y nosotros encantados siempre han estado detrás nuestra bastantes años atrás ya pero bueno, no teníamos nada preparado, en esta ocasión sí lo tenemos y aquí estamos, estaremos el 3 y el 4 como tú bien dices a las 6 de la tarde en el Cine Teatro Barboa con un espectáculo ilusionante con mucha magia, con mucho color, un despliegue técnico importante 26 bailarines y bailarinas, 8 cantantes en directo y con un espectáculo que reúne las cualidades justas para pasárselo divinamente tanto padres como niños, porque hay un repertorio de canciones muy variado desde los payasos de la tele, canciones de Disney, de los cantajuegos, de Violeta un espectáculo que creo que va a ser único creo que va a ser, que le va a actuar muy mucho a la gente además la gente ya nos conoce, la trupe sabe que solemos hacer cosas que impactan y bueno, yo creo que esta vez no va a ser menos y espero que tanto el sábado como el domingo las 650 autarcas que tiene el Cine Teatro Barboa estén llenos, sobre todo por el fin solidario al que es el precio, como bien sabe, y si no lo digo yo, pues son 3,5 euros anticipados que se pueden comprar tanto en la pastelería Canela como en la panadería de la Fuente de los Santos y en las tres librerías Piolín, Pavel y La Plaza y excusa no hay, excusa no hay por lo tanto debe de estar todo el mundo además son dos fechas muy buenas 3 y 4 de enero que previo a los Reyes Magos que mejor regalo para los niños no va a haber algo muy importante que ya lo ha dicho Vito que os esperamos con ilusión para seguir con esta labor social para hacer esta fecha de Navidad cada vez más grande y más este año en esta colaboración que la hermandad va a tener encima con gente de nuestro pueblo gente que está poniendo toda su ilusión también en este espectáculo así que ya sabéis, no lo podéis perder el día 3 y el 4 de enero a las 6 de la tarde ir comprando ya las entradas también gente de la Junta de Gobierno de Penitente si conocéis a alguien también tenemos entradas o sea que no hay excusa no hay excusa ninguna